Repito, no salgan del tren, el tren está en movimiento, es muy peligroso, por favor, ¿pero por qué lo hacen? ¡Estamos en movimiento! ¡Por favor! ¡Ay, Felipe, por favor, ayúdame! ¡Ayúdame, Felipe! Se están lanzando todas las del tren, se están cayendo, el tren está en movimiento. ¡Pelipe, ayúdame! ¡Por favor, no pesca! Chicos, es la terrorita de Luana, o sea, las terroritas de Luana, o sea, ¿qué les pasa? A mí en todo lugar no me gustan las terroritas de Luana. En mi primer video, yo soy Ebra Saulo. El Trabajo Como se los prometí Vamos a tratar de Comunicarnos con este ente En el metro de Chile Un conductor narra una verdadera experiencia De terror paranormal que vive en tiempo real Vamos a escucharla Sala de control Los Leones Aquí Ruel Lama Conductor del tren N324 Acá sale de control Los datos indican que el tren no está avanzando Y no hay alerta de freno de emergencia Solicito confirmación El tren si está en movimiento Y si seguimos avanzando por el túnel Indícame la velocidad del tren 71 kilómetros Recibido Procedo a detener el tren anterior Felipe No veo la siguiente estación Felipe No veo la siguiente estación N324 Va a ser la mitad del trayecto Pero sigue detenido No, no El tren si está en movimiento Y seguimos avanzando por el túnel Recibido Felipe ¿Qué está pasando? No, ¿qué está pasando? Ayúdanos por favor Rubén 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 ¿Me escuchas? Rubén Gama, gol, gestación Tobalaba Gama, gol, gestación Tobalaba Gama, gol, gestación Tobalaba Rubén Activa el treno de emergencia Repito Activa el treno de emergencia K1, K2 Lo invito K1, K2 Prenos no funcionan K1, K2 Prenos no funcionan Sala de control Por favor Oscar Sierra Repito Oscar Sierra Por favor Oscar Sierra Mala ayuda en camino Vamos a ver cuál es el estado Y que los pasajeros ¿Qué es el pasajero? ¿No es? Señor pasajeros Estamos pasando por una eventualidad inusual Se les solicita mantener la calma En un instante llegaremos a la estación Ya hemos solicitado ayuda Por favor Les regamos Ante todas circunstancias Y por su seguridad Mantenerse adentro del tren Repito No salgan del tren Que no entre nadie A0, A10 Emergencia A0, A10 Repito No salgan del tren El tren está en movimiento Es muy peligroso Por favor ¿Pero por qué lo hacen? Estamos en movimiento Por favor Ay Felipe Por favor Ayúdame Ayúdame Felipe Se están lanzando Todas las del tren Se están cayendo El tren está en movimiento Felipe Ayúdame Abajo SESA SIGMA 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 Bueno ¿Van a pasar la vez que quedan? Bueno Por favor Se están lanzando Felipe 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 Por favor Dante Barso nos envía el siguiente caso Un joven al estar haciendo su primer video de TikTok un Cristo que se encuentra detrás de él se comienza a mover de un modo impactante. Este es el documento. Chicos, es las ternuritas de Luana, o sea, las ternuritas de Luana, o sea, ¿qué les pasa? A mí en todo lugar no me gustan las ternuritas de Luana. En mi primer video yo soy Ebre Saúl López Alcaraz y voy a subir mi primer video. Chicos, es las ternuritas de Luana, o sea, las ternuritas de Luana, o sea, ¿qué les pasa? A mí en todo lugar no me gustan las ternuritas de Luana. En mi primer video yo soy Ebre Saúl López Alcaraz y voy a subir mi primer video. ¡Mamá! Una de nuestras seguidoras nos envía el siguiente caso. Nos comenta que el estar haciendo una tarea en casa de uno de sus compañeros, al sacar una fotografía al libro del tema que estaban realizando se dieron cuenta que un aterrador rostro estaba mirando fijamente a la chica. Nos comenta que en esa casa suceden constantemente eventos paranormales y en esta ocasión captó quien nos ocasiona. Esto fue lo que registró. ¡Mamá! Gracias por ver el video. Paul Ramos de Argentina nos envía el siguiente caso. La cámara de seguridad de la calle donde vive de uno de sus vecinos capta algo simplemente sorprendente. Una pequeña sombra aparece y desaparece de un modo inmediato. Vamos a ver lo que se registró. ¡Suscríbete al canal! Radice Espinosa nos envía el siguiente caso. Nos comenta que después del fallecimiento de su abuelita algunos eventos extraños comenzaron a suceder en su casa ya que aún se sentía su presencia. Una tarde se sacó una selfie frente al espejo. En esa foto se puede ver el rostro de su familiar. Vamos a ver lo que registro. ¡Suscríbete al canal! José Galindo nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en su casa se manifiesta constantemente el fantasma de una niña, pero en esta ocasión sin haber nadie en el lugar una aterradora silueta se deja ver. Este es el documento. ¡Suscríbete al canal! 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 Robin González de Guatemala nos envía el siguiente caso. Mientras está practicando una canción y lo está grabando en la oscuridad de esa habitación, una aterradora criatura se deja ver de un modo impactante y parece que los está vigilando. Esto fue lo que registraron. Vida en la خेures la habitación y de esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Un joven en su TikTok graba lo que es una especie de ritual para comunicarse con un espíritu que supuestamente habita en una habitación Lo que vive es sumamente aterrador, este es el documento Como se los prometí, vamos a tratar de comunicarnos con este ente Tengo una vela roja, que significa la sangre de Cristo Me dijeron que tuviera mucha fe y que lo hiciera tranquilamente Ok, aquí vamos Estás aquí, si estás aquí, da un golpe Si eres una mujer, da dos golpes ¿Quieres hacernos daño? Si quieres hacernos daño, da un golpe En el nombre de Cristo Te pedimos que vayas con Él Y que por favor no te manifiestes Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet Envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima Hasta la próxima